Campeón y de manera solitaria, Sebastián Castro se coronó como campeón prejuvenil en la vuelta ciclística que se desarrolló por cuatro días aquí en Pérez Celedón. El joven de El Águila de Pejiballe defendió la camiseta amarilla hasta la última etapa que finalizó en el Cerro de la Muerte. Sí, bueno, ahí nos hemos sentido bastante bien en cada etapa, hoy nos sentimos bastante bien, tenemos que hacer un gran trabajo porque los mexicanos nos puso perseguidos, pero bueno, ahí, eso es fácil y gracias a Dios se nos dio la victoria general. Castro viene consiguiendo resultados importantes en las competencias en las que participa. Sebas espera concretar una competencia internacional y continuar demostrando su calidad sobre la bicicleta en otras carreras del calendario costarricense. Voy a correr la Copa Nacional la próxima semana y estaré informando a ver si estaré participando en otro país en una carrera de, bueno, ahora te montan, te montan y vamos a ver si nos da Dios primero. Otros resultados finales de esta vuelta fueron Kendall Fernández, campeón juvenil masculino, la azteca María Nava, monarca juvenil femenina y Yailin Gómez, campeona en prejuvenil femenino.